¿Qué pasa con José Antonio Hernández Fraguas? Amigos, José Antonio Hernández Fraguas. Estábamos hablando, José Antonio, de que hay una serie de problemas. Los problemas, para encontrar las soluciones a los problemas, se los debes conocer. Lo que hemos visto a lo largo de esta entrevista, que se nos ha hecho muy corta, es que conoces del asunto y creo que muchos de los actuales gentes que llegarán como funcionarios tendrán esa visión y conocen, tienen esa experiencia y esa voluntad y hay una dirigencia en este sentido. Es decir, esto te va a implicar muchas cosas, sin duda alguna. Sabemos que tienes una capacidad de liderazgo. El liderazgo no se dice, yo soy líder, no, eso se gana. Tienes una autoridad moral para poderlo hacer. Y tienes un montón de chamba. Es decir, la chamba de continuar con una obra que ya está. Claro. Para consolidar y demostrar que se puede hacer una labor de continuidad, no que ya es un trienio y ya llegó otro y ya hace las cosas como quiere, sino que hay proyectos y programas que se deben continuar, los que son buenos y los que se hay que mejorar, mejorarlos. Claro. ¿Verdad? Y que hay un gran trabajo a nivel del Estado, pero también hay un gran trabajo a nivel de valores. ¿Cuál va a ser tu prioridad? ¿Cómo lo vas a organizar? Mira, efectivamente, todo esto que hemos comentado en esta charla tan agradable, pero rapidísima además, todo esto que hemos comentado ha generado en la ciudadanía, en quienes vivimos, los hombres y las mujeres que vivimos en nuestra ciudad capital. Pues un ambiente de irritación, un ambiente de incomodidad, o sea, la gente no está tranquila, no está tranquila. Qué bueno que haya hoy un esfuerzo importantísimo en materia de obra pública, que se esté atendiendo las necesidades de las colonias. Tenemos en la capital, Sócrates, las colonias que reúnen las condiciones de mayor marginación y pobreza del país en la capital del Estado, aunque parezca increíble. Y además que te va a generar problemas con los desocupados, los jóvenes desocupados de ahí. Pero hay muchas necesidades y esta administración con Javier están haciendo, por supuesto, el mejor esfuerzo, entregando obras, caminándole, escuchando a la gente, atendiéndola. En eso tenemos que seguir. Nadie puede hacer de lado la necesidad de atender esta demanda social. Pero la administración que iniciaremos en enero va a ser distinta. Cuando digo distinto no quiero descalificar a nadie, porque yo ya fui presidente municipal, distinta incluso a la que yo ya encabecé. Distinta porque lo que tiene que movernos ahora como autoridad municipal en medio de este conflicto es cómo atendemos el ánimo de la gente. A ver, tú puedes tener aquí afuera de tu casa la calle pavimentada, las luminarias funcionando, una patrulla en la esquina, semáforos, banquetas perfectas. Pero que te falta algo. Claro. Te falta... Mi movilidad. Tu movilidad. O te falta algo que te permita decir... Tranquilidad. Este es mi lugar donde vivo, este es el lugar que disfruto, esta es la ciudad que quiero, la ciudad que queremos, la ciudad que queremos de creencia y la ciudad que queremos de lo que esperamos. Sobre ese tema tendremos que enfocar todas las políticas públicas de la nueva administración que solo dura dos años. Esto te va a explicar una cosa muy importante. Comunicación. Claro. Bueno, si no hay un ejercicio serio, real, de comunicación política, de comunicación gubernamental y de comunicación social, porque hay que distinguir las tres. Claro. Si no lo hay, pues obviamente todo lo que se haga no tiene sentido. Tú puedes entregarle a la gente hoy la obra de agua potable y te dice que bueno, ah, pero el primer día que abre la llave y no sale agua, entonces no sirvió de nada. Ahora, tienes que comunicarle a la gente, tienes que transmitirle al ciudadano... Que es el esfuerzo de todos. Que es el esfuerzo de todos. Tienes que invitarlo, convocarlo a participar. Y a partir del primero de enero iniciaremos con un gobierno cuya convocatoria principalmente sea a los ciudadanos. Yo quiero reducir, no porque lo que está hoy esté mal, quiero reducir al mínimo posible la estructura, porque quiero rodearme de muchos ciudadanos que sin tener la necesidad de un sueldo, un contrato, se acerquen a aportar sus propuestas, se acerquen a presentar sus exigencias, pero sobre todo que se acerquen a vigilar a la autoridad municipal. Que tengamos auditorías ciudadanas permanentes. Tenemos que hacer tequio los ciudadanos contigo. Claro, convocarlos al tequio, ¿por qué no? Pero también convocarlos a que estén pendientes de lo que está sucediendo. Que las autoridades municipales nos convirtamos en un facilitador de las cosas. A partir de la corresponsabilidad. Yo sé que si te digo, Sócrates, no te cuesta ningún trabajo barrer tu acera. Claro. Lo primero que vas a decir, oye, pero si yo pago barrido. Es obligación del gobierno. Sí, pero si seguimos con esa actitud, pues ni el gobierno tiene la capacidad de andar barriendo por todos lados y tu calle va a seguir sucia. Y entonces no vas a estar contento. A veces un pequeño esfuerzo adicional, que no significa más impuestos. José, yo estoy comprometiéndome a que no subiremos impuestos. Pero sí quiero que este nuevo impuesto sea una actitud ciudadana y de la autoridad, por supuesto, para que sumemos esfuerzos. Pues si ya se hacía. Claro, ese es nuestro máximo orgullo, el tequio. Pues si ya se hacía. Yo recuerdo el resto de todo el mundo, salía temprano las señoras a barrer, los hombres inclusive a barrer. Pero no solo eso, fíjate. Yo lo propuse en la campaña y lo he ratificado ahora y lo vamos a hacer así. En los principales cargos, vamos a, por ejemplo, quien sea el titular de obras públicas, va a surgir de una terna que nos propongan los constructores. La Cámara de la Construcción, Colegio de Ingenieros, de arquitectos, de urbanistas, directores de obra, contratistas, se reúnen, me proponen una terna y yo de ahí escojo. ¿Quién? Con ciertos requisitos, titulado, que conozca del tema, honorable, ¿no? Bueno. Y así en el tema de turismo, y así en el tema de cultura, y así en el tema de economía. Que sean propuestos por cada sector. Pero además, ese titular de obras públicas, le voy a pedir al sector de la construcción que forme un consejo ciudadano, que acompañe a este titular. Y vamos a sacar un acuerdo de cabildo en donde, cuando menos una vez al mes, el señor titular de obras públicas se reúna con ese consejo ciudadano y va y lleve un tablero de control. Esto se pudo, pues ya tiene luz verde, esto está en amarilla, esto está en roja y van avanzando. Pero que le vaya explicando a la ciudadanía, a través de ese consejo, cómo se están haciendo las cosas. Y sobre todo, cómo se están ejerciendo los recursos. A ver, señores del consejo ciudadano, tenemos 10 pesos, los vamos a invertir en esto y esto, y éntrenle, para que también la ciudadanía se convierta en auditor permanente del uso de los recursos públicos. En los temas más importantes, obra pública, turismo, cultura, economía y seguridad. En el tema de seguridad, no vamos a pedir que nos propongan quién, porque sería una aberración. Escogeremos a una persona con el perfil suficiente, pero que tenga la obligación de reunirse con este consejo ciudadano una vez al mes, cuando menos, para llevar el seguimiento, si se hizo la tarea o no se hizo la tarea. Y de ahí sale el servidor público y dice, señor presidente municipal, fíjate que este tema está en amarillo, porque no podemos resolverlo, porque faltan recursos. O porque la norma del reglamento tal me lo impide. A ver, señores del Cabildo, modifiquemos esa regla. Es que está bloqueada la calle. A ver, señores funcionarios que tienen que ver con el área de gobierno, vayan a atender este problema y resuélvanme, para que esa luz amarilla se convierta en verde para el próximo mes. Esa es la forma en la que yo creo que puedes ir destrabando las cosas de una manera eficiente. Sí a la obra, por supuesto que continuaremos con este gran esfuerzo que ha venido haciendo esta administración en materia de obra, se nota. Sí a la obra, sí, pero también démosle a la ciudadanía la posibilidad de participar cada vez más en sus decisiones. A lo mejor prefieres, Sócrates, no tener tu calle pavimentada. Pero fíjate, por ejemplo, hay un estudio, y lo vamos a concretar ahora dentro de poco, que quiero que lo que me diga es, a ver, en Viguera hay 100 niños que les gustaría aprender música. Los papás no tienen para pagarles una clase de guitarra, de piano, de saxofón. No tienen. Y entonces ese niño se puede quedar frustrado porque a lo mejor su vocación es la música. A esas 100 familias a lo mejor les beneficia más que pongas un maestro de música a que les pavimentes la calle. Es cierto. No, o sea, te vas a lo emocional, te vas a lo práctico. No, pero no es solamente emocional. Es decir, la gente sabe que quiere. Claro, te vas a lo aspiracional. Claro. Ese es el tema. ¿Por qué? A lo aspiracional. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cómo quieres, qué podemos hacer para que vivas mejor en donde vives? Y entonces le bajas el estrés social, despresurizas la ciudad, y a partir de ahí puedes entonces invitar a inversionistas, a generar empleos, a emprendedores. Entonces, ya a partir de ahí, de una política de integración social, puedes propiciar las políticas públicas que te lleven a tomar los resultados o a dar los resultados que la gente está esperando. Pero si tú llegas a tu casa y alguien está de mal humor y no habla y están comiendo y están callados, pues se puso tensa la cosa. Si tú llegas a tu casa y todos tenemos un buen ambiente, tenemos carencias, a lo mejor únicamente estamos comiendo frijoles, pero estamos, bueno, te permite encontrar soluciones mucho más fáciles. Esa será, sin duda, Sócrates, la visión del gobierno. Por eso digo una administración distinta, sin lastimar a nadie, sin ofender a nadie. Distinta porque yo creo que hoy, por el ambiente ríspido, por la situación como está, porque la gente está irritada, porque hay una gran molestia, por todo lo que tenemos, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer la autoridad es convertirte en un amigable componedor. ¿Te acuerdas del famoso amigable componedor? Un amigable componedor, a ver, ¿cómo te tiendo la mano? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo nos echamos la mano juntos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de tu problema? ¿No? Independientemente de que te tengo que pavimentar y tengo que ponerte electrificación y tengo que ponerte semáforos. O sea, pues esos son los servicios a los que estoy obligado. Sí, pero la autoridad tiene que asumir hoy un compromiso en el sentido mucho más humano. Usted lo escuchó. Es un compromiso y es un compromiso real. Está hablado, está escrito. Grabado. Está grabado. Y, por supuesto, está dicho por un hombre que yo le voy a decir una cosa. Lo que dices es que con la boca lo sostienes muy bien con otras cosas. Por supuesto. Por supuesto, les agradecemos mucho este punto final. Y a ti, José, te agradecemos mucho esta participación. Espero que no sea la última. No, por supuesto. ¿Cuántas veces? Nos podemos hacer un compromiso para hacerlo en forma permanente ya en tu ejercicio de poder. O cuando tú necesites dar un mensaje a la ciudadanía, porque MVM Televisión está para comunicar con usted. Y que los medios, los periodistas, los analistas políticos, serios, responsables, comprometidos con nuestra ciudad, sean también evaluadores de que este compromiso que se hace frente a los ojos de la gente se vayan cumpliendo. Y si no aquí, me sientas y me dices, eres un mentiroso, maestro. Y entonces yo te diría, a lo mejor no he podido por esto y por esto y hasta me ayudas. Claro. ¿Sale? Por supuesto. Punto final, su programa. Punto final, su programa. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.